Muy buena gente, soy Laiva. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a continuar hablando del vídeo anterior. En el vídeo anterior nos estuve explicando sobre las clases y las razas. Pues hoy lo que vamos a hablar es la continuación. ¿Qué queremos ser? Si queremos ser un tanque, un DPS o un healer. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy importante saber lo que queremos ser, hacia dónde queremos enfocar nuestro personaje o hacia dónde queremos llegar. Si nos equivocáramos, ¿qué queremos ser tanque y no nos gusta? Aquí en este juego no pasaría nada, porque podemos remover un poco el personaje y ser lo que queramos ser. Como ya os expliqué en otro momento, esto es un personaje que es un juego, mejor dicho, que te hace ser un personaje único. Tú quieres ser un tanque y te has harto del tanque, pues luego puedes ser healer. Si subes bien las skills y todo, puedes ser healer, puedes ser DPS y lo que te tiene la gana. Pero bueno, vamos a enfocar qué queréis ser. Mirad, si queréis ser un DPS, podéis ser DPS a mágica y DPS hasta mina. Vamos a ver qué os quiero decir con esto. Mirad, cuando queremos ser un DPS a mágica, los ataques que vamos a tener siempre van a ser ataques de magia. Con un bastón de magia, todo lo que esté enfocado en la magia, que se utilice magia. Cuanto más mágica tengamos puesta aquí, máxima de mágica, más daño vamos a causar a nuestro rival. A nuestro rival o a nuestro contingente o lo que sea. Aquí es, cuanto más mágica, más daño. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, nosotros conforme sumemos de nivel, nos van dando puntos de mágica. Nos van 64, que es lo máximo, perdonadme, puntos de atributo. Si nos van 64, pues ¿qué haríamos? Pondríamos los 64 aquí. ¿Por qué? Porque cuanto más mágica, más daño. Lo que buscamos es, siendo un DPS que es de daño, daño por segundo, lo que buscamos es máximo daño posible. Si nos ponemos aquí a la vida, para que vamos a tener un poco de vida, si a lo mejor con una bebida conseguimos ese extra de vida, ¿vale? Necesitamos máximo de mágica. Luego nos pasa lo mismo con, si fuéramos un DPS a estamina. Si fuéramos un DPS a estamina, necesitamos estamina full, full de estamina. Por ejemplo, conforme yo lo tengo aquí, 64 de estamina, me vuelvo a decir, tienes poca vida. Me da igual, yo lo que necesito es hacer daño. Ya me encargaré yo de que no me maten, ya me pondré a correr, me pondré a pegar vuelta, lo que sea. Pero yo necesito que sea full de estamina, máximo daño posible. Y os voy a enseñar cómo lo podéis ver, que no es lo que yo os digo y yo os lo creéis. Mirad. Vamos aquí, no os guíéis por mi build, ¿eh? Por mi build no os guíéis porque es un personaje que hace muy poquito que ha subido el nivel 50. Ya tengo sus champions, estoy pues en proceso con él. Mirad. ¿Veis que aquí hay 6400 cubatos de daño? Yo voy a quitarme ahora estamina. ¿Cómo me quito estamina para que vosotros lo veáis? Pues lo voy a quitarme pues un poco de equipo y un poco de todo. Mirad. No sé. Me quito esto y me quito esto. Y nos vamos otra vez. Pam. Mirad. 5,694. Me está bajando el daño. Cuanta más estamina, más daño nos va a subir aquí. Tanto aquí como en otras habilidades, ¿eh? Con todo lo que haga daño. Voy a volverlo a poner que si no luego se me va a olvidar y la vamos a liar. Aquí. Digo, ¿qué era? Digo, ya no me acuerdo ni lo que era. Vale. Y volveremos. Para que veáis que directamente nos... Epa, perdóname. Aquí. ¿Veis? Sí, 404. Casi. Sobre 800 puntos de daño hemos bajado, ¿eh? Esto siempre estamos hablando sobre PvE, este daño. ¿Por qué? Porque en PvP hay otras características que ayudan en ese aspecto. Pero bueno, estamos quitando 800 puntos de daño. Necesitamos más, claro. Yo necesitaría aquí, os digo que, por lo menos, 8000 o 9000 de golpe. Pero eso ya llegaremos a hacerlo con pasivas y todo. Pero bueno, ahora nos vamos a caracterizar en esto. Luego, cuando ya tengamos claro si nuestro DPS va a ser a mágica o hasta a mina, otra cosa de las que tenemos que tener claro es esto de aquí. Esto es daño en hechizos. Estos son los puntos que tenemos daño en hechizos. Y aquí es daño físico. Como yo estoy en daño físico, necesito más. Yo aquí, en daño en hechizos, si me lo quitara todo, pues ni me importaría. Porque creo que no tengo un noblín que utilice mágica, aparte de esconderme y un par de cosillas. Pero eso no lo necesitaría. Importante. Crítico físico. Esto sí es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, cuanto más crítico tengamos, cuando pegamos un crítico fuerte, va a pegar un castañazo que igual le va a subir a más del doble. Si hemos hecho un daño de 6.000, pues lo mejor es que llegamos casi a 9.000 o 10.000 de daño. Cuanto más crítico tengamos, mucho mejor. Nos pasa lo mismo la mágica como la física. Ahí como la estamina, perdonadme. Cuanto más crítico, más pegamos. Y luego, otra cosa que es muy importante. La resistencia física, la resistencia en los críticos. Para PvP tenemos un poco más, porque los críticos en PvP son criminales. Pero os digo que mi personaje ahora mismo es justo en este aspecto, porque llevo un poco jugando con él. Y resistencia física. Aquí directamente necesitamos mucha resistencia mágica y mucha resistencia física cuando hablamos, por ejemplo, para aguantar los golpes. Pero bueno, estos se consiguen con pasivas y otra cosa. Pero bueno, creo que os quedemos que en un DPS lo importante es la mágica o la estamina. Ahí ya, importantísimo. Que es donde queremos enfocar nuestro personaje. Bueno, pues ahora nos vamos hablando del healer. El healer es lo mismo. Mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a sacar un healer mío. Y vamos a verlo. Mirad, ya estamos con mi healer. Lo único que os he dicho antes, no os guiéis por mis skills ni nada. Porque esto es lo mismo, estoy en un proceso de reestructuración de todos mis personajes. Y el healer aún no ha llegado. Pero bueno, vamos a ver lo que os he dicho. Lo único que os he dicho antes. El healer que va a necesitar magia sí o sí. Es un personaje que es de magia pura. Por lo mismo, todos los atributos a magia. Todos, todos y todos. Aquí esta mira tengo demasiado. Tengo que imaginar que como tengo yo la build. Esto tendría que estar mucho más bajo. Y mucho más mágica en ese aspecto. Pero bueno, como os digo, yo estoy en un proceso de reconstrucción. No pasa nada. Igual que aquí, el crítico de magia, mucho más elevado. Pero bueno, os lo voy a demostrar. Vamos a coger nuestro invención. Vamos a los skills. Este mismo, por ejemplo, mirad. Pues aquí, por ejemplo, nos cura 7.408 de vida. A ver, ¿qué más? Por aquí. Si no, mirad. Si no, no podemos ir. Bueno, eso lo mirad porque yo lo había mirado. Yo lo tenía mirado. Mirad. Aquí, mirad como nos está curando. Nos hace 1.290 de enaria. Aquí este nos cura 3.320 de vida. Bueno, nos aumenta 3.320 de vida. 580.266. ¿Veis? Quedaros, ¿eh? Luego, como es un vídeo, todo luego se puede volver atrás. Vamos aquí. 1.248. 12.900. 5.681. 4.301. Ahí estás viendo directamente cómo ha bajado directamente todo esto. Al final lo que yo buscaba era esto. ¿Veis? Aquí es donde yo quería que viera, que todas estas cosas bajan. Pues perdemos bastante en ese aspecto. Está perdiendo bastante cura en ese aspecto. Lo vamos a volver a poner para que lo veáis. Y nos vamos otra vez. ¿Veis? 1290. Al final, como no es una build que es perfecta, porque esto hay que mejorarlo mucho. Estáis viendo que sí que ha bajado, antes había bajado bastante, pero ha subido. Pues esto con una buena build tiene que pegar un buen castañazo. Debe subir mucho más. Pues eso mismo. Con un healer necesitáis mágica. 100% mágica. Todo esto tiene que estar, todos estos atributos tienen que estar al máximo de mágica. Porque necesitamos curar. Y como necesitamos curar, volvamos a buscar esa cura que nos vaya a potenciar que nadie se nos muera. Pues bueno, como estamos mirando un poco los personajes, pues bueno, nos vamos a ir a un tanque mío. Pues bueno, nos vamos a ir a un tanque mío y vamos a ver qué pasa con el tanque, ¿vale? Pues bueno, nos vemos hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí con un tanque. Mirad, cuando queremos el tanque, lo primordial que tenemos que tener, claro, es la vida. ¿Por qué? Supervivencia. Necesitamos aguantar todos los golpes de los bichos, de los monstruos. Cuando hacemos PvP y tenemos que aguantar todos esos golpes. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a características, a carácter, y le vamos a meter todo, todo, todo a vida. A heal. Toda vida. ¿Por qué? Porque es que tengo que aguantar. A mí no me importa. En tema de DPS, bueno, en tema de DPS, perdonadme, perdonadme. En tema de tanque, tanto en PvE con PvP. En PvE más, en PvE no necesitamos pegar tanto, más aguantar que pegar tanto. Y en PvE, bueno, si pegamos un poco más, pues no pasaría nada. Pero bueno, yo para mí un tanque siempre tiene que ser un personaje que aguante mucho, que sea muy resistente y lo máximo a vida posible. En PvP, pues bueno, si podemos poner mucha vida, aguantar mucho, pero luego poner habilidades que sean un poco puñeteras, para poder ralentizar a los personajes y cosas así, nos podría ir bien. Pero bueno, me estoy yendo a las ramas. Aquí no nos afecta nada en ese aspecto la mágica, ni nada. A ver si tenemos escudos de mágica, si por ejemplo tenemos escudos que nos estén aportando mágica, o escudos que nos estén aportando estamina, pues tenemos que valorar qué escudos estamos buscando para meter eso. Pues a lo mejor en vez del equipo, meternos un equipo que nos pueda dar un encantamiento de mágica, pues si nuestros escudos son de estamina, vamos a tirar por la estamina, porque nos va a dar más resistencia, o al contrario. ¿Está claro esto? También tenemos que buscar lo que nos dé la mágica es potencial y la estamina es potencial, pero siempre tenemos que buscar lo que queremos. Si nos ponemos y empezamos a poner, tener un rebomborio de todo, no vale la pena. Lo importante es que siempre sea lo máximo posible. Yo, como os digo, tengo que hacer unas modificaciones de todos los personajes que tengo, porque bueno, estoy en una reconstrucción, un mal de cabeza que es demasiado esto. Pero bueno, el juego es lo que da, es un mal de cabeza en todo este aspecto, por eso la gente se movía. Pues bueno, ya os he hablado de los dos DPS, del healer y del tanque. Lo mismo os digo en todo. Características, nos vemos aquí un momento en el tema del DPS. Cuanta más resistencia tengamos, mejor la resistencia mágica, o el hechizo, resistencia de hechizos. Cuanta más tengamos, mucho mejor. Cuanta más resistencia física tengamos, mejor. La crítica de resistencia en PvE no nos vale para nada, porque al final los bosses no hacen críticos, por lo que yo he visto. Pero en PvP, esto hay que tenerlo un poco más, mucho más para arriba. ¿Por qué? Porque en PvP hay críticos, y los críticos te los comes. ¿Vale? Pues ya lo tenemos claro. Tanque en PvE, muchísima resistencia de hechizos y resistencia física. Y poco crítico, poca resistencia crítica, pero en PvP no. En PvP, mucha resistencia crítica y mucha resistencia en todo. Pues ya tendríamos que valorar un equipo que nos aporte estas tres cosas en potencia. Y mucha vida. Mucha, mucha, mucha vida. Es máxima de estamina. Ya te digo, aquí es un poco esto, y así retocará todo. No lo valoreis, ¿vale? Pues eso, lo dicho. Espero que este vídeo os sirva de mucho. Espero que os haya gustado ya todo esto que os estoy preparando. Y bueno, gente, si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle un gran like, un buen comentario. Y bueno, hoy para todos os doy a deciros un gran beso, pero bueno, no os puedo dar un beso, ni un abrazo. Pero bueno, hasta otra, y nos vemos en otros vídeos. ¡Chao!